Explícame, ¿por qué no has podido matar a este hombre? Sabía todo lo que yo iba a hacer antes de que lo hiciera. Lo tenía, justo ahí. Yo disparaba. Y desaparecía, como un fantasma. ¿Quién es él? Sé por qué es tan bueno como tú. Él es tú. Hace 25 años te clonaron de mí. Me eligieron porque no ha habido nadie como yo. Tenemos que terminar con esto ahora. Tienes todos sus dones sin su dolor. Clonaste a una persona de otra persona. Y luego me mandaste a matarla. Tú decidiste hacerme esto. Lo que te está atormentando es el miedo. Acéptalo y luego supéralo. De todas las personas en el mundo que podían perseguirme, ¿por qué te envió a ti? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video